Uno de los monumentos más admirados de París fue duramente rechazado en su momento y estaría erigido pocos años. La torre de hierro que lleva el nombre de su creador, Gustave Eiffel, fue erigida con motivo de la Exposición Universal de 1889 que conmemoró el primer centenario de la Revolución Francesa. Su construcción fue una proeza técnica de la Revolución Industrial que tardó dos años, dos meses y cinco días. Cinco meses para los cimientos y el resto del tiempo para armar la estructura de 300 metros de altura. En principio sólo estaría 20 años, pero los experimentos científicos en telecomunicaciones permitieron su permanencia. Antes de haberse terminado, la torre estaba en el centro del debate. Algunos de los grandes nombres de las letras criticaron sin piedad a la obra. Paul Verlaine la describió como el esqueleto de la atalaya y León Bloy como una trágica lámpara de calle. Las críticas se diluyeron cuando al final de su construcción se volvió muy popular. Desde su inauguración se ha convertido en el monumento más visitado del mundo. Ha acumulado más de 300 millones de turistas. La fama y la técnica de Gustave Eiffel le permitieron crear otras obras reconocibles, como la Estatua de la Libertad en Estados Unidos y en México el Palacio de Hierro de Orizaba y el Puente de Hierro de Ecatepec. Consecuencias directas del éxito de la Torre Parisina.